Música Que bailen los ojitos bonitos esta noche Que bailen los ojitos bonitos son mi razón de ser Que bailen los ojitos bonitos entonces son frases Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Dame cariño y con fernura y gracias a mi corazón Tú decidiste, amor me diste y con mucha pasión Esta noche es Panamá de la Calzada Ese perico con sus carnalitos ya no sé qué Música Que bailen los ojitos bonitos esta noche Música Hayas ojitos bonitos Música Ojitos bonitos Ojitos bonitos Ojitos bonitos Que bailen los ojitos bonitos Vamos a chupar esta noche Música Ojitos bonitos Ojitos bonitos Ojitos bonitos Bailen los ojitos Que bailen los ojitos Ojitos bonitos Ojitos bonitos Ojitos bonitos Son mi razón de ser Bailen los ojitos Bailen los ojitos Música Echa de mentis esta noche Música Toda la gente de mi hogar esta noche Música 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 Onde están Música 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 Ojitos bonitos Música Música Toda la gente de Cuadrajar esta noche Música 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 Dejaron el mariachi al lado Con la famosa Toda la gente del Sabado esta noche Siempre con el América Gente del cuarto barrio Y compadrito Diablo esta noche No baila pero se ríen compadre Échale el jimés esta noche Para bonita mi razón de existir Alindarán que no te importas Y cuando se vive Ojitos, bonitos Con mi razón de ser Ojitos, bonitos Menos es un fracé Ojitos, bonitos Con mi razón de ser Báilale, bonitos, báilale Ojitos, menos es un fracé Esta noche bandera Passini Cu Vide bigger than Junos eh Esta noche bandera Passini Nos faltó a conocer el ritmo de niños de ojos bonitos, a la bonita y sepa, el señor de la maestra, la cumbia, la cumbia sabrosota para ti esta noche.